Hola a todos, bienvenidos a la vida inverso Lo primero, quiero que me recordéis que antes de irme os cuente la verdadera razón por la que he traído esta caracola porque os lo iba a contar en el otro vídeo y se me olvidó Bueno, para los que no me conozcáis, yo soy Sole y hoy os traigo una nueva receta literaria que espero que también os pueda servir para futuros vídeos que tengo en mente y que es, atención, ¿cómo leer un poema? Bien, ya lo sabíais por el título, pero bueno Lo que voy a intentar compartir con vosotros en este vídeo es una serie de pautas o claves que la verdad a mí por lo menos me hubiera gustado que alguien me hubiera dado en los tiempos, aquellos tiempos tampoco tan lejanos, los que leía un poema y pensaba ¡Oh! Esto es preciosísimo, muy bonito, pero es que no entiendo nada Y el profesor me decía No te lies, Sole, son versos alejantinos o en decasílabos, eso es lo importante No, eso no es lo importante porque es que, de verdad, hay profesores que explican poesía como si estuviéramos haciendo aquí un análisis sintáctico O sea, y pues, ¿por qué pasa esto? Pues esto en realidad tiene una explicación sencilla que va a ser nuestra primera clave y es que la poesía no se puede explicar Vamos a ver La poesía no es como un problema de matemáticas No podemos extraer las variables y obtener una solución Voy a explicaros esto mejor con una metáfora súper original Veréis La poesía es como el mar Que sí, ya, es la típica metáfora de toda la vida Pero es que, a ver, que es que está muy bien Que es que la poesía, como el mar, solo podemos ver la superficie ¿Qué es? ¿Qué pasa? Pues que si no podemos llegar a la esencia pues nada, buscamos un par de metáforas y a correr, ¿no? Pues no Que no podamos comprender la esencia del mar significa que no podamos admirarlo desde la distancia o relajarnos con el sonido de las olas o hacernos con las herramientas necesarias para navegar en él Surfearlo o incluso sumergirnos en él Por lo tanto, segunda clave No hay que quedarse solo en la forma, en la apariencia Tenemos que ir más allá Como decía Lázaro Carotel La forma está al servicio del fondo Es decir, lo interesante no es ver que ¡Oh! Un encabalgamiento, qué interesante No, lo que es bonito es ver cómo es encabalgamiento Está haciendo una determinada función Está agilizando el ritmo Está acentuando una palabra concreta Todo alineado con lo que quiere comunicar el autor Vale, para el resto de cálabes vamos a empezar leyendo este poema de Luis Ternuda La noche a la ventana Pertenece a sus poemas primeros Y lo he elegido porque me parece que describe una situación con la que muchos Ahora mismo podemos sentirnos bastante identificados De repente nos hemos convertido en meros espectadores de un mundo que observamos por la ventana Pero al que no podemos salir más que para hacer la compra Vale, y lo primero que tenemos que hacer al sentarnos frente a un poema Lo leemos una primera vez Porque sí, vamos a leerlo varias veces Aunque aquí en este vídeo solo lo vamos a leer una vez Para que os hagáis una idea Lo ideal, que lo leáis en voz alta Siempre que sea posible Esta es la cuarta clave Primera lectura Objetivo Escucha activa Seguro que os ha pasado Una canción que os encanta Y que no es que esté en inglés En español De repente lees la letra y dices ¡Oh! ¿De verdad dice eso? Porque es que muchas veces oímos música pero no la escuchamos La noche a la ventana Ya la luz se ha dormido Guardada está la dicha en el aire vacío Levanta entre las hojas tú, mi aurora futura No dejes que me anegue el sueño entre sus plumas Pero escapa el deseo Por la noche entreabierta Y en límpido reposo El cuerpo se contempla Agreciente la noche Sus sombras y su calma Que a su rosal la rosa Volverá la mañana Y una vaga promesa Acunando va el cuerpo En vano dichas busca Por el aire el deseo Después de esta primera lectura Lo suyo es que recojamos cosas concretas Que nos hayan gustado Que nos hayan llamado especialmente la atención Yo por ejemplo he leído el poema mil veces Y cada vez me detengo en cosas distintas Por ejemplo La imagen de la luz que se duerme Las diferentes personificaciones Que bailando La aurora La noche La promesa Estos conceptos que son abstractos Que tú nunca vas a ver a una promesa Andando por la calle Pero que en el poema cobran entidad real Vale Pero como os decía antes Lo importante no es buscar con lupa Las figuras literarias Y que no se te escape ninguna O sea Lo interesante es ver Como el poeta va usando estos recursos Para que contribuyan a que se cumpla la función Lo que os decía al respecto A la forma Por ejemplo en este poema Podemos destacar pues el ritmo suave Que se consigue Con qué forma métrica lo consigue Pues son versos de siete sílabas O sea heptasílabas Esto es típico Verso del petrarquismo De petrarca Que es como De la canción petrarquista Que representa como el máximo equilibrio Y la máxima armonía Encima además tenemos un paralelismo En la estructura Que va enlazando Las imágenes Las personificaciones Y bueno A mí me recuerda un poco Como a una especie de nana O una melodía Que nos tranquiliza Y entonces me parece genial Porque es que Si os fijáis Es que el propio Luis Arnuda en el poema Hace referencia A una vaga promesa Que va acunando el cuerpo Y que yo creo A lo mejor estoy equivocada Pero que podría estar refiriéndose A la propia poesía ¿No? Bueno entonces Damos un paso más Y empezamos a relacionar E interpretar con información Datos Que sepamos Tampoco hace falta ser Un súper experto En la biografía De Luis Arnuda Os recomiendo por cierto Un documental muy bueno Si os interesa Uno que hicieron Por su centenario Que os voy a dejar aquí abajo No hace falta Que veamos este documental Ni que sepamos Prácticamente nada Con saber que es un poeta Ya Probablemente Pensemos que Luis Arnuda Va a ser un niño Hipersensible Y que se va a sentir diferente ¿No? Luego Por ejemplo En el documental Nos cuentan que Ya en el colegio Tiene un profesor de tectórica Que era como su Favorito Y le va a decir Que es un poeta Y sus compañeros de clase Se van a reír de él Y le van a Le van a llamar Ah poeta Como algo súper Negativo Y encima Luis Arnuda Era homosexual Que es algo que Casi todo el mundo sabe ¿No? Entonces ya Son datos Que nos van Dando pistas Sobre por qué Se puede sentir Este Niño Que encima También si sabemos Que estos son sus primeros poemas Sabemos que Nos está hablando De un joven Luis Arnuda Que ya de joven Se va a sentir diferente ¿No? Y bueno Pues También hay cosas Que no hace falta Que deduzcamos Porque es que Ya nos está diciendo El poema Que está buscando La dicha afuera O sea Es una persona Infeliz Insatisfecha Anhelante De esa promesa De esa aurora De felicidad futura Vale Y bueno Yo pienso que todos Ahora mismo Podemos reconocernos En ese En esa impotencia Ese deseo De querer salir fuera Y Y bueno Nosotros En nuestro caso Es porque no podemos salir fuera Por el coronavirus En el caso De Luis Ternudas Porque Intuye que No hay un lugar En el mundo Para él ¿No? Otra clave Importante Se pueden hacer Muchas lecturas Diferentes E incluso Se pueden hacer Lecturas personales Que desde tu propio momento Creas que tienen relación Con lo que está Intentando decir El poeta Para mí Por ejemplo Personalmente En este Poema Más allá De esa lucha Tan interesante Del autor Entre la realidad Y el deseo Que encontramos En toda su obra Es algo Que podemos descubrir En el verso final Del poema Porque Fijaos Ahí tenemos Una frase Que está Desordenada Si la ordenamos ¿Cuál es el sujeto? El deseo Que De nuevo Es una personificación Que está buscando La dicha en el aire Pero lo está buscando En vano Porque como nos lo ha dicho Antes El aire Está vacío Y bueno Yo creo que esto ahora Más que nunca Es una gran verdad Porque todos Nosotros Buscamos la dicha En el aire Ahora mismo Bueno Por fin nos están empezando A llegar noticias Más esperanzadoras Pero yo nunca Jamás olvidaré Las semanas Pasadas En que el panorama Era desolador Y la Maldita El maldito pico Nunca llegaba Y Mirabas las noticias Hay como Una especie De ansiedad De Dios mío Que nos digan ¿Cuándo se va a acabar esto? Pero Es verdad que En realidad Con coronavirus O sin él Nos pasa siempre Es que somos seres De proyección Vivimos un poco A veces De la ilusión De que venga El fin de semana De que les vengan Las vacaciones De que De que Tu pareja Te sorprenda O te pida Cuando De repente Se desvanecen O se vuelven Inciertos Pues nos vemos Invadidos Por la desesperanza Por la angustia Por el desasosiego Y bueno No sé a vosotros Pero a mí me ha pasado Este coronavirus Entonces bueno ¿Dónde podemos encontrar La dicha entonces? Pues No queda otra que Seguir la Típica frase De Mr. Wonderful De que hay que encontrar La felicidad En las tequenes cosas Y bueno Al respecto Por ejemplo Tenemos poemas Que Como Luis Ternuda Quizás en algunos momentos De su vida Le hubieran tirado La taza de Mr. Wonderful A el tal Mr. Wonderful ese A la cabeza Pero bueno Así que En este poema Concretamente Vemos como la Está intentando buscar En la creación artística Y que también Vamos a ver en su vida Que él la va a intentar Buscar en el amor Aunque luego También veremos Que Otros poetas También Les va a pasar Que llegan Incluso a considerar Que es que ellos No están Destinados A ser felices O que siempre La felicidad Que se equipara Con el amor Es un anhelo Imposible Bueno Bueno que para aquellos Que nos vemos Obligados A quedarnos solos O Con Objetos No humanos Y que tampoco Tenemos tanta vida Interior Que A lo mejor Nos dicen Eso es lo típico De No es que tienes Que buscar La felicidad En tu interior Y tienes que meditar Y tú dices Pues es un regalo Que nos han hecho Estos poetas Porque es la posibilidad De encontrarnos De tener un encuentro De tener una comunión Con ellos A través de sus poemas Que no es O sea También podemos encontrarnos Con autores Con sus libros Sus personajes Pero no es Es que en la poesía El poeta El autor Vuelca lo más profundo Sus sentimientos Más profundos Entonces es como Un encuentro Especialmente Impactante Y nada Espero que os haya gustado Siento que el vídeo A lo mejor haya sido Un poco largo Y por supuesto Si alguien tiene algo Que aportar Me encantaría Por favor Que lo ponga En los comentarios O sea Sería genial Que esto pudiera Convertirse En un espacio Que sumáramos Lecturas O algunas Pautas nuevas O sugerencias O información Es que sería Genial Vaya O sea A mí me ayudaría mucho Porque en definitiva Yo también estoy en camino De seguir aprendiendo Sole ¿Y qué pasa con la caracola? Ah nada Solo que Nada Solo está para decorar Porque es que es muy bonita ¿O no? Que no En poesía Como decía Un muy buen profesor De la universidad Si el poema Es bueno De verdad No hay nada Que esté de forma accidental En este caso Yo quería Traer aquí la caracola Porque creo que Otra metáfora Que me parece muy bonita Es que leer un poema Es como escuchar Por una caracola Que Una caracola Nos transporta al mar A un mar abstracto Del que solo oímos El murmullo Y que en definitiva Nos lleva a otro mundo En este caso Hemos estado en el mundo De Luis Ternudo Estaremos en futuros mundos Próximamente